Todo el promesón Porque le fue necesario Cuando a su padre perdió Ver a su padre con llanto Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloese su figura El aguajito su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo fue en el gol Sucesor de un buen soldado Reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Un convoy de hombres armados Por líneas imaginarias De flores yo tengo el mando Tracito por Ocoroni También estación naranjo Música Ahí le va viejón Ya venía con agallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Que los riesgos e importante Llegando a tener el puesto Mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos Que trae línea de guasave Un saludo pa' los plebes Que siempre andan a su lado Saludos para el kikio También pa' mi compa lao El huevito y el pantera Bien pendientes en los radios Música Y pa' dar buena pelea Está la doble rodado Música En la cara se heredan Si preguntas al combate Equipo de camuflaje Se ve lucir en las calles Caibiles grandes y fuertes Así como los caguares Que han enterrado los miedos Su misión es adelante Música 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 Música